Muy buenas a todos, soy Traxium y ser bienvenidos al primer diario de desarrollo de Uruguay 6.4 de verano. En este vídeo vamos a echar un vistazo a los cambios que vienen a Oriente Medio, que incluirán nuevas zonas y naciones, nuevas provincias. Desde el parche 1.8 con Art of War no se tocaba la zona, que recibió unos cambios importantes en aquel parche. Ya ha llegado el momento. Vamos a ver a Arabia y Egipto principalmente, y cómo estos cambios son distintos a los de las versiones anteriores. En 1444, Yemen estaba todavía gobernado por la dinastía Rasulí de Tai, pero el mandato a Rasulí era cada vez más débil. La parte de Yemen más poblada, la alta, está bajo el control de los imanes chiítas Rashid desde su capital en Sana'a, y quieren un líder adecuado para unir Yemen. Los Rashid están en medio de una guerra civil, con muchos bandos buscando hacerse con el control del imanato. En el sudeste yemení, la dinastía Tairiz ha conseguido la independencia, en todo menos en el nombre, de los Rasulí. Mientras expanden su mandato hacia la costa, parece que muy pronto derrotarán a sus señores. Como los Rasulí son sunís, no tienen el apoyo de los chiítas de las montañas. Comparado al resto de Arabia, Yemen está más densamente poblado y, en el siglo XV, era el mayor exportador de café. Mientras el café cada vez se produce en mayores cantidades a lo largo de Yemen y el cuerno de África, el puerto de Mocha en el sur de Yemen es de lejos el más importante de la región. Este será una de las mayores fuentes de ingresos para los gobernantes yemenís, así como para cualquier otro poder que venga a controlar la región. En el parche 1.23, Mocha tendrá un modificador de recursos para el café, para reflejar la importancia de este puerto en la historia del comercio de café. Los comerciantes de café yemenís tendrán que tener cuidado, ya que el modificador se puede perder si alguien consigue exportar sus plantas a otras partes del mundo. Al este, el desarrollo de las luchas yemenís se vigila con interés por la dinastía independiente Khaziri de Adramut y el sultanato marítimo de Mara. En el norte, los sadifatos de Hedjad y Asir y el emirato chiíta de Nafrán cuentan el tiempo hasta que los pretendientes yemenís comiencen a luchar entre ellos. Con este contexto histórico, tenemos las nuevas naciones jugables. Adem, que en 1444 representa a los taeríts y empieza como nación independiente. Los rasid representan a los imanes chiítas de las tierras altas yemenís. Adramut, la dinastía Khaziri, domina la poco poblada costa desértica, así como la isla de Socotra. Miklaf, el sarifato chiíta en las montañas de Asir y la costa adjunta. Y Nahran, un pequeño estado tribal, chiíta, en la región al norte de las tierras altas yemenís. Como podéis ver, Yemen no empieza formado. Para hacerlo, tendremos que controlar las provincias más importantes de Yemen. Para hacer esto en 1444, tendremos que destruir al sultanato Rasulid. Más al norte hay Amosedyad, que en 1444 no era una única nación. El sarifato de la Meca, gobernado por los Hahuasín, era el estado más poderoso, pero no el dominante. Sus principales rivales son los sarifas Usainid, que gobiernan la ciudad santa de Medina. Al norte y más allá del Mar Rojo, el sultanato mamelucos es un tema constante en las políticas de Yadid, y reclaman ser los protectores de ambos sarifatos, a veces interviniendo en sus conflictos y otras escogiendo nuevos sarifas. Históricamente, los mamelucos eventualmente escogerían el sarifa de la Meca, como el vicerrey de Yad, uniendo los estados mediante la fuerza militar. Para dar más detalle a la zona, se ha aprovechado la oportunidad para añadir más provincias, asegurando que encajen con las rutas de caravanas que existían en la era. En vez de dividir el país en un número de pequeñas provincias fácilmente conquistables, se ha decidido mantener pocos y grandes países. Nats, con su capital en Tirilla, el futuro núcleo del actual estado saudí, y Samar, con su capital en Jalil, permanecen en control de un área extensa, que representa un número de tribus menores. En el sur, Dawasir controla varios oasis y rutas de caravanas. Y los nuevos países jugables de la zona son Medina, representando a los sarifas Unshainid de Medina, y Dawasir, representando a los Dawasir, así como otras tribus controladas, controlando las rutas sureñas entre Yemen y la costa oriental. También en 1444 y hacia oriente, el interior de Oman estaba gobernado por el imanato ibadí, alces llamado Sultanato de Oman, mientras que las ciudades costeras de Oman y la costa pirata estaban bajo el control del reino de Hormuz en el Golfo Persa. Eventualmente, esta zona sería muy tentadora para los portugueses que llegaron a la región, que escogieron atacar a Hormuz directamente para tomar el control de su red de ciudades costeras, Más al este, los jabrís de Hasa habían conquistado la costa, y más importantemente, los ricos puertos pesqueros de perlas, de Qatar y Aguado. Nueva nación jugable en 1444, Has. La tribu eventualmente fundaría Dubái, pero en 1444 controlaba el oasis interior de Ligua. A lo largo de la historia del mundo islámico y la historia del Mediterráneo en sí, Egipto ha permanecido como una de las regiones más importantes para controlar. Era un nexo comercial para la lana, la ropa y las especias, pero también era un gran exportador de grano y arroz. Muchas ciudades dependían de la cosecha del delta del Nilo. Esta gran dependencia del Nilo, mientras que muchas de sus zonas son desárticas e inhabitables, significa que Egipto tiene muchas características geográficas interesantes. En el parche 1.23 se ha rehecho Egipto para tratar de adaptarlo a esa realidad. Se han añadido provincias a lo largo del Nilo y en el delta del río, y zonas inaccesibles para limitar el acceso entre la cuesta y el Mar Rojo y el río, así como entre la cuesta mediterránea y el Nilo. Para reflejar mejor la importancia del comercio de grano, se han añadido modificadores para las provincias de grano en el delta. También se han añadido varias federaciones árabes en el interior de Siria y en el norte de Arabia. Nuevas naciones jugables. Aniza, una federación tribal controlando las rutas de caravanas interiores entre Yad y Siria, y Fado, una federación tribal y vasalla de los mamelucos con su capital en Palmira. Y hasta aquí llegaría el diario de desarrollo de hoy. Supongo que las nuevas naciones tendrán su propio grupo de ideas, lo cual las hace bastante interesantes de una zona a la que seguramente volvamos en el siguiente parche. La semana que viene se tratará Anatolia y el Cáucaso, así que no sé si pensar que estos cambios van a ser reforzados con un pack de inmersión, que es lo que a mí personalmente me daba que pensar con lo que hemos leído hasta ahora. Quizá cubriendo la zona que hemos tratado hoy con mecánicas de caravanas, piratas y de escosteras, etc. Podría ser interesante. Espero que os haya gustado el nuevo formato de diario de desarrollo. Como siempre, cualquier comentario constructivo es bienvenido. Ya sabéis, me podéis apoyar en Patreon, así como seguirme en las redes sociales. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.